La Cámara de Comercio de Guayaquil desarrolló la sexta entrega de los Premios Voces por la Libertad 2023, que cada año reconoce la labor de los periodistas y medios de comunicación, quienes ejercen su profesión con ética, responsabilidad, defensa de la libertad de expresión. El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, destacó el trabajo que día a día realiza el periodismo ecuatoriano. Porque la misión del periodismo realmente es fundamental y eso nosotros lo valoramos desde la Cámara. Ustedes no solamente informan, sino que también orientan, guían, forman, retienen también, esclarecen, ayudan a tomar decisiones, nos libran también de los engaños y tienen la capacidad de movilizar una cultura. Realmente eso es algo fundamental para una democracia y para una sociedad contemporánea. Y no solamente lo que hacen, sino lo que implica cumplir con esa misión. Estar disponibles en todo momento, en todo lugar, inclusive dispuestos a arriesgar la integridad y la vida en algunos momentos. Siempre con valentía, con tesón, con temple, algo que es digno de sacárselo de San Pedro. Realmente aprendo mucho de ustedes. Mucha sabiduría aquí entre el mundo del periodismo. Por eso este evento es para agradecer y para reconocer la extraordinaria labor de ustedes. Con una pequeña reseña de su trabajo, fueron llamados al escenario cada periodista o medio galardonado. Dentro de las distinciones entregadas están Mejor presentadora de noticias televisivas, mejor contenido de revista, mejor noticiero, mayor trayectoria en dirección de noticias, mejor presentador de noticias televisivas. Asimismo, la Cámara de Comercio reconoció al licenciado Vito Muñoz Ugarte por su destacada participación no solo en el periodismo, sino como un gran empresario. Proyectos periodísticos que van posicionándose y convirtiéndose en favoritos, cada vez con más harínco. El premio de este año, Mejor Empresario Innovador, se lo lleva Vito Muñoz. Recibe el caballazo por. En el evento estuvieron presentes destacados periodistas que compartieron una grata velada. La periodista Janet Inostroza, del Medio Visionarias, reconoció el trabajo de cada periodista e importancia de la unidad para la defensa de la libertad de expresión. Un poco de lo que nosotros hacemos. Nuestro trabajo es simular el calendario. El que quiera trabajar de periodista realmente tiene que mirarse de el transcurrir de los días. Es simplemente una entrega total, pero con la gran oportunidad que tienen muy pocos, o que no tienen todos los ecuatorianos, es poder hacer lo que hagamos. La Cámara de Comercio de Guayaquil, año a año, destaca el arduo trabajo que realizan los trabajadores de la comunicación. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.